Doc Opa Loca, repare su carrocería en tiempo récord, con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154 Nosotros seguimos con más aquí en Aló Buenas Noches y continúa nuestra conversación con la diputada Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y usted le dejaba una interrogante. Sí, porque ella nos estaba contando la actitud tomada por personas que trabajan ahí en la oficina de la FAO y yo le digo, bueno, vámonos para la letra pequeña, o sea, ¿qué sospechamos? Eran, no sé, estoy yo aquí especulando y usted me aclarará, Manuela, ¿eran algunos nicaragüenses orteguistas, algunos, no sé, ex kirchneristas que estaban por ahí metidos o simple y llanamente no les dio la gana de recibirlo? Cuéntanos qué sospechas tienen ustedes o habían unos chavistas infiltrados en esa cosa. No, yo creo que, mira, yo creo que independientemente de las posturas ideológicas que tengan escritos funcionarios, ellos son funcionarios de una organización internacional y se deben al objeto de esa organización internacional. Es bien paradójico que la FAO tenga esta actitud cuando hace un par de días... Manuela, un segundo, un segundo, para que la gente sepa, estamos poniendo tus imágenes en tu Periscope. Mientras tú hablas, estamos colocando al aire las imágenes que tú misma transmitiste en directo por tu Periscope y en las que se te ve frente a la puerta de la FAO y como no te aceptaron el documento, lo estás pegando en el vidrio de la puerta principal para que la gente entienda de qué se trata esta imagen. No, no, es que la verdad me indignó mucho y de hecho, o sea, tuvimos la suerte que una de las personas que estaba ahí tenía un tirro y lo empezamos a pegar porque dije, bueno, si ustedes no lo quieren recibir, o sea, lo van a ver de alguna manera. O sea, entonces se lo empezamos a pegar, teníamos tres copias y se las empezamos a pegar en toda la pared porque repito, o sea, al final puedes tapar, no puedes tapar el sol con un dedo, es decir, tú sales del trabajo a tu casa y lo que ves es cola, lo que ves es gente hurgando en la basura, lo que ves es gente pidiendo, porque hoy en Venezuela, la verdad, Carla, hoy tú ves en Caracas escenas que no veías nunca, que no las veías nunca. O sea, hoy tú tienes en un mercado huay que es puro, por ejemplo, un puesto, y eso está ocurriendo, eso no es mentira, te lo juro que lo vi con mis ojos, y es que tienes un puesto en donde venden comida que recogen en la basura. Y lo peor es que hay gente que lo compra, ¿me explico? O sea, cuando yo quiero decir en verdad, y de verdad que es lo dramático cuando la FAO se presta, porque hoy la FAO es el argumento principal del gobierno del por qué no acepta la ayuda humanitaria. ¿Y por qué fuimos a la FAO? Porque ciertamente, hoy el gobierno dice que organismos internacionales demuestran que en Venezuela hay una política alimentaria efectiva y contundente, que aquí no hay hambre, y es mentira, y es mentira. Y las organizaciones internacionales no se pueden permitir, moralmente no pueden permitir y no pueden avalar una hambruna como la que está ocurriendo en Venezuela. No lo pueden hacer. Entonces, es decir, si ellos no quieren desmentir lo que ocurrió, porque a lo mejor lo registraron, y bueno, y habría que ver bajo qué data ellos premiaron al gobierno nacional y sacaron los indicadores que sacaron, pero bueno, eso lo veremos. Lo que queremos es que cuenten lo que está ocurriendo ahorita, o sea, que salgan al campo, que hagan sus estudios y que se permitan de la mano de las universidades reflejar lo que hoy está ocurriendo en materia de nutrición, que es un elevado, un crecimiento de la desnutrición infantil, que muestren que hoy alrededor de 4 millones de venezolanos comen una vez al día. Una vez al día. Y hay que ver qué es lo que comen, Carla, porque aquí la gente está comiendo yuca, aquí la gente dejó de comprar carne, aquí la gente no accede a la leche. Es decir, hoy lo que tú ves en Venezuela es una dieta del hambre, me explico, que es la que nos ha impuesto el gobierno nacional, producto de no cambiar su política alimentaria. Y la FAO es corresponsable de eso. Yo, de verdad, hago un llamado. Nosotros vamos a hacer desde la Asamblea Nacional, digamos, una comunicación a las autoridades de la FAO internacional y a las ONU. Porque evidentemente, esto repito, fue un poder público comunicándole a otra organización internacional, la cual se bloqueó, lo negó. Pero adicional a esto, es decir, mira, en Venezuela está ocurriendo una situación realmente grave. Y no se puede permitir que las organizaciones internacionales se presten al proselitismo político de un gobierno que hoy está cercenando derechos, derechos fundamentales como el de la vida y la alimentación. Pero qué decepción, qué decepción que ni siquiera les hayan aceptado el documento. Porque quizás uno podría haber entendido o no que ellos te dijeran, bueno, sí, recibimos el documento, pero no podemos hacer nada al respecto. Lo leeremos, pero no nos vamos a pronunciar o no vamos a hacer un exhorto al gobierno. Que deberían hacerlo, porque es que todos los parlamentos del mundo casi que han hablado sobre Venezuela, ayer lo hizo el de Perú. La OEA está encima de la activación de la Carta Democrática Interamericana y no hay episodio que se le escape a Luis Almagro. Sobre todo emite un tuit, un comentario, es decir, y la ONU también se supone que estaba activa como para el acompañamiento al pueblo de Venezuela. Dime cuál es el paso que sigue ahora, después de esto con lo que te has tenido que enfrentar. La verdad, yo la verdad creo, te repito, yo creo que aquí nosotros tenemos que apelar a la institucionalidad internacional. Es decir, aquí hay, el secretario general se pronunció y yo creo que los funcionarios en Venezuela tienen que entender que ellos son funcionarios de un organismo internacional, independientemente de si tienen o no posturas políticas que como personas la pueden tener. Pero cuando ellos están en horario de 8 a 4, tienen un rol y representan una organización. Y por otro lado, la FAO tiene que volver a evaluar a Venezuela este año. Porque es decir, cada momento que pasa, hoy en Venezuela hay personas que mueren por no acceder a alimentos y por no acceder a medicamentos. Y las organizaciones de Naciones Unidas no fueron creadas por el mundo para hacer cifras que hagan decirles a los gobernantes, o sea, que los gobernantes muestren cifras, que les digan que son buenos. No, no. Son observadores, son veedores de que efectivamente los gobiernos del mundo están cumpliendo la protección de los derechos fundamentales. Y en este caso no vamos a permitir que se siga usando un organismo internacional como un mecanismo, como un parangón de proselitismo para que un gobierno haga lo que le dé la gana. Repetimos, como venezolanos nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos de nuestra constitución, pero también como seres humanos vamos a hacer valer las organizaciones que los gobiernos, que además las mantenemos los ciudadanos. Porque hay que decir que aquí el presupuesto que sale a las Naciones Unidas no sale del bolsillo de los gobiernos, sale de los impuestos y el pago de cada uno de los ciudadanos. Vamos a hacer valer la función y el rol que deben tener. Y en este caso la FAO tiene que tener bien claro hoy y las Naciones Unidas que en Venezuela está pasando una de sus peores crisis en lo económico y sobre todo en materia alimenticia, hoy hay personas que desgraciadamente están siendo afectadas por el tema de no poder acceder al dinero. Ahora, Manuela, nos quedan menos de dos minutos. Dice que van ustedes a acudir a las oficinas centrales de la FAO en Naciones Unidas. ¿Va a ser a través de una comisión que va a viajar? ¿Piensan enviar el documento? ¿Cuál es el procedimiento que han diseñado? Aquí, mira, nuestras próximas semanas son en Venezuela porque tenemos aquí un compromiso y es de uno de sus tiempos. Aquí evidentemente, bueno, hoy la tecnología nos permite emitir comunicaciones y se les hará llegar a los directivos de la FAO y la Junta Directiva de las Naciones Unidas, inclusive ya organizaciones de derechos humanos en Venezuela, se han pronunciado al respecto. Y repito, creo que nuestro deber ahorita hoy es, bueno, nosotros tenemos un compromiso con el revocatorio, con la movilización interna, con prevalecer nuestros derechos, digamos, de acuerdo a nuestra Constitución. Y por ende, no va a haber ninguna condición yendo para allá. Pero vamos a hacer llegar un documento que por lo menos dé registro y evidentemente, pues bueno, se le dará seguimiento y no seguiremos de demandarle a la FAO que cumpla su objetivo como tampoco dejaremos de demandarle al gobierno venezolano que el revocatorio es un derecho y que los vamos a revocar, porque esto no me queda a la menor duda. Manuela, muchas gracias diputada, gracias Manuela por este contacto y bueno, vamos a seguir muy pendientes, ya sabes que en esta pantalla pueden hablar con total libertad. Un abrazo a ustedes y muchas gracias por el espacio. Manuela Bolívar es diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela. Al regreso de la pausa tenemos a otro representante del Parlamento venezolano. A los amigos que nos están pidiendo vía Periscope que entrevistemos al abogado Juan Carlos Gutiérrez, el abogado Leopoldo López, les reiteramos que desde el inicio del programa estamos intentando hacer contacto con él, suponemos que su teléfono debe estar bastante congestionado porque no deben ser pocas las llamadas que está recibiendo, pero lo vamos a seguir intentando durante todo el programa.